Bolivia se une al Club de los Países en Llamas y hoy vamos a hacer una entrevista para entender un poquitito la situación que se está viviendo allá Todos estos días desde Argentina y desde el mundo se estuvo viendo un montón de imágenes y lamentablemente la información que llega es confusa Está claro que no quieren a Evo Morales En las ciudades la mayoría ha votado en contra de él Estos señores golpistas, golpistas tienen que irse Evo está siendo fraudulento Lo que quería decir en sí es que queremos todos que vuelva el Evo ¿Cómo fue que empezó esto? Bueno, básicamente lo que pasó en estos últimos días ha sido que la gente después de lo que ya vimos en la anterior entrevista hay un claro fraude electoral, nadie lo puede negar La OEA dijo que hubo fraude electoral La presidenta de la Corte Nacional Electoral al día siguiente de que la OEA dice que si hubo fraude acepta el fraude Ella dice, sí, hubo fraude, lo hicimos y me obligaron Entonces, ¿a dónde más te quieres perder? Hubo fraude electoral Cuando Evo reformó la constitución por primera vez, además de cambiar el nombre del país, dato importante Puso un límite de reelecciones posibles que incluso lo dejaba sin la posibilidad de presentarse porque ya había estado como presidente antes del cambio Sin embargo, según Evo, él fue presidente del anterior país que tenía otro nombre y como ahora hay uno nuevo, hay nuevas reglas, por lo tanto su anterior presidencia era inválida Luego de que se cumplieran dos presidencias más, nuevamente se presentó el mismo problema Él no podía ser candidato Entonces hizo que la población votara un referéndum para ver si se podía presentar nuevamente Y perdió Sin embargo, la Junta Electoral permitió su candidatura ya que todo el mundo tiene derecho político a ser candidato O sea, pusieron un derecho humano y lo pusieron por arriba de la constitución solamente para que Evo sea candidato de vuelta Bueno, por si eso no fuera poco, vino la historia que todos conocemos Evo Morales se presentó a elecciones, dibujó los números, hizo fraude Todas las organizaciones internacionales lo aceptaron como fraude y eventualmente terminó renunciando Resumiendo, Evo tiene la costumbre de pasarse la votación de la gente por los huevos Perdón, pensé que era una foto de sus huevos Lindo tipo Han pasado muchas cosas y siguen pasando Los enfrentamientos continúan Hay muertes Y esto cada vez se está descontrolando más Pero hay que dejar en claro, esto no es un golpe de Estado Todo lo que está pasando es completamente legal Incluso la misma oposición, la gente que pelearon esos días en las calles por su voto Todos lo están pidiendo que sea lo más legal posible para que no haya, para que no vengan a justificar todo esto diciendo que fue un golpe de Estado y para que Evo Morales siga victimizándose como lo está haciendo Actualmente Evo Morales está en México Se exilió Así es, sí Bueno, entonces, básicamente, para resumir Dieron malos resultados, que era lo último que habíamos quedado en el último video Gente salió a la calle a quejarse ¿La situación se salió de control? ¿Fue una marcha violenta? ¿Por qué es que Evo renuncia? No, no, no Cuando la gente salía a la calle al principio salieron totalmente de forma pacífica La consigna con la que se salía era de no entrar en la provocación para que no lo utilice Evo Morales como un justificante de un intento de golpe de Estado lo cual le daría la posibilidad de militarizar el país Evo Morales convocó a las Fuerzas Armadas para luchar contra el pueblo y reiteró el pedido de una intervención del Papa Francisco Gritaba, puteaba todo lo que querías pero no intentaba hacerlo violentamente Que sí hubo ya momentos en los que la gente se exacerbó Sí, pero a diferencia con lo que está pasando ahora que los militantes de Evo Morales directamente vienen a eso Vienen a causar destrozos Vienen gritando guerra civil y demás vainas Bolivia, espera La lucha que fue contra Evo fue lo más pacífica posible desde el principio se lo intentó llevar de la mejor forma incluso la gente que muchas veces marchaba contra Evo y tenía a la policía al frente les daban café a la misma policía les compartían chicles o algo porque sabían que ellos solo estaban cumpliendo su trabajo Y en un momento la policía se da vuelta Exactamente y para todos los que estábamos ahí fue sorpresivo para mí fue sorpresivo cuando el primer batallón de la unidad táctica de opresiones policiales de Cochabamba decide amotinarse contra Evo ¡Que diga Olivia! ¡Que diga! ¡Estamos con el pueblo! ¡Estamos con el pueblo! Yo hasta ese momento ya no tenía esperanzas así te lo digo ya no tenía esperanzas ya estaba resignándome a que Evo Morales iba a continuar en el poder y que me iba a aguantar 5 años más de esto si solo iban hace 5 años más porque esto claramente iba a continuar por el camino de lo que sigue Venezuela y cuando la policía se... o sea, primero fue solo un batallón lo cual hizo que otros batallones... hay un video por ejemplo que tal vez te lo voy a pasar después en el que el comandante de Chuquisaca la policía de Chuquisaca sale y dice no, aquí no hay ningún motín de repente detrás de él se cierra la puerta del batallón y el resto de los policías dicen sí, motín el comandante departamental de Chuquisaca no ha ordenado no ha dispuesto y menos ha tenido ningún enfrentamiento con nadie ¡Motín! ¡Motín! fue totalmente sorpresivo nadie se lo esperaba incluso el hecho de que digan bueno, en el caso de los militares lo que el comandante del ejército que ninguno de nosotros hasta ahora le tenía confianza porque hoy día también ya lo cambiaron entonces decidieron solamente decir no vamos a salir a pelear con la policía ni vamos a salir a reprimir a los civiles y creemos que lo mejor es que renuncie le aconsejamos que renuncie no le piden su renuncia ¿y quiénes más salieron a pedir por favor que renuncie? también es como cualquier protesta los pedidos van aumentando de acuerdo a lo que pasa el tiempo eso creo que cualquiera lo sabe o sea, el principio era de que la anulación de las elecciones que se vaya a segunda vuelta pero Evo desde el principio dijo no voy a hacer caso esto es un atentado los días siguieron pasando y como Evo parecía que estaba en su mundo hermoso y que no estaba bien todos los problemas que había en la Cali y como la gente y hay oídos sordos la gente comenzó a aumentar sus pedidos y al final la gente acabó pidiendo su renuncia para terminar este problema entramos a paro indefinido en muchas ciudades convocado por la gente no hubo ningún sindicato ni nada por el estilo que también haya pedido la renuncia del presidente o sea, sí hubo grupos por ejemplo en Oriente que tienen una tradición que tienen una institución llamada Comité Cívico Santa Cruz porque es una institución muy importante para ellos que no tiene tanta fuerza en otros departamentos ellos como comité pidieron la renuncia a Evo Morales a través de su representante Camacho que es al que seguramente se había escuchado un hombre al que muchos le echan la culpa de que él es el golpista como tal pero no solamente fue él después tenemos al Comité Cívico Potosino un departamento en el occidente de La Paz en su mayoría indígena especialmente quechua y de este hombre nadie te habla o sea, porque ahí se les cae todo el cuento del racismo porque el líder del Comité Cívico Potosino es quechua habla quechua a diferencia de Evo Morales que no habla ni aymara ni quechua ni nada que apenas habla bien español se suma también hasta el pedido de la renuncia de Evo Morales o sea, no solamente fue este hombre que seguro todos han escuchado que Camacho que Oriente que porque es blanco porque en Santa Cruz hay tal vez un poco más de gente de origen blanco pero también había gente indígena que en el lado potosino liderados por este hombre que era que los dos prácticamente lucharon juntos durante todo este momento junto a otros movimientos por ejemplo todas las universidades públicas de Bolivia pedían la renuncia de Evo Morales a las universidades públicas también sí no, no, no me sorprende porque por lo que realmente tiene que haber estado mal la situación como para que se le den vuelta grupos que seguramente siempre lo han apoyado en el caso de Potosí sí, porque ya hubo problemas antes por el problema de litio porque el salario está en Potosí y lo relegó completamente esta gente dio la vuelta en Oruro igual que igual es predominantemente indígena igual también se le dieron la vuelta ese juego de discriminación se le cae totalmente con todo eso fueron muchos grupos médicos estudiantes sociedad civil en general ¿qué es lo que está pasando en este momento en la calle? tenemos a Evo en México y por ahí nos llegan un montón de imágenes y la de gente quejándose pero Evo ya no está ¿de qué se quejan? hay muchos grupos que son aún leales al gobierno muchos grupos indígenas hubo una suerte de alguna ofensa simbólica tal vez aparte de estos grupos después de que Evo Morales renuncia un grupo de personas decidieron quemar lo que es la Huipala una comunidad que representa los pueblos de occidente lo cual bajo esta excusa porque para mí es una excusa dicen de que están siendo discriminados y que el otro que porque Evo se va a ir ahora la discriminación va a volver porque si hubo discriminación en Bolivia hay que aceptarlo como todo líder socialista Evo entendía muy bien que construía poder explotando colectivos divide y vencerás así que el discurso del racismo es algo muy presente en Bolivia te va mal porque el imperio de la indígena la riqueza de los blancos etc pero cuando vienen a hacer la protesta vienen gritando ahora sí guerra civil vienen gritando ahora sí guerra civil ¿qué significa eso? como en algún video que te mandé vienen a amenazar a las personas que no son de origen indígena que para mí eso también es discriminación de que van a quemar ahora la gente indígena imagina a los que no son indígenas o sea ¿qué pasa para una persona que es caucásica que está caminando tranquilo en el medio de una marcha? hoy día por ejemplo me enteré a una amiga de que hoy día cuando bajaron la marcha ella que es blancona le dijeron de que era una puta y de que era una vendida solamente por estar caminando en la calle y por cierto la tipa no dijo nada porque no sabemos qué va a pasar porque en este tiempo de protestas ya hubo dos violaciones a mujeres de parte de los seguidores del MAS a eso quería que me cuentes mayormente lo que se ve en twitter que no es mucho no es mucho honestamente es que cuando se va Evo los seguidores del partido de Evo que es el partido MAS empezaron a hacer disturbios y yo vi cosas muy locas como por ejemplo la gente corriendo de pavorida porque venían entonces ¿quién está detrás? ¿están armados? ¿los están financiando? es que durante estos 13 años Evo consolidó lo que es los movimientos sociales que son la base de su otra particularidad muy común en los gobiernos socialistas es darle mucho poder a las organizaciones sociales ya que estas tienen una connotación muy positiva el problema es que a la larga acumulan demasiado poder y se vuelven incontrolables hasta para el propio líder son fuerzas políticas están bien organizados el hecho de que los hayan descabezado por así decirlo con la partida de Evo Morales y aparte de que tiene su nombre que no llama para nada la pacificación del país sino lo único que hace a través de sus twitters porque cualquiera que se tome el tiempo y se digne de ver lo que Evo Morales escribe no es para nada pacificante es una victimización total y no acepta para nada su culpa ahora los voy a mostrar los tweets golpista racismo golpista dictadura dictadura golpista dictadura todos tweets llenos de amor y aparte de una segunda idea que llaman estos grupos a enfrentarse o sea a buscar esto o sea como esta gente lo que como te digo o sea básicamente esto es lo que sucede vienen y dicen de que muchas de estas personas van a venir a reivindicar su condición de indígenas y demás porque la mayoría de los que lo apoyan son indígenas pero como te digo no todos los indígenas están con Evo en este caso en los grupos del MAS que vienen a apoyar a Evo esa es su reivindicación y con eso bajan pero cuando vienen de la ciudad especialmente a la ciudad de La Paz que vienen vienen cantando cosas como ahora sigue recibir que lo tienes el video lo puedes mostrar llegan a La Paz se enfrentan a la policía al ejército porque vienen a causar destrozos y tengo 10 y más videos de ellos destrozando atacando periodistas y demás cosas vienen la policía responde obviamente les pasa algo y cuáles son sus respuestas nos discriminan nos están haciendo esto porque somos indígenas y demás hubo saqueos saquearon muchas empresas quemaron casas y bueno también puede ser claro no solamente fueron los seguidores del MAS los que quemaron casas también hubo gente desubicada por el otro lado que también hizo lo mismo que quemó las casas de diputados del MAS lo cual es totalmente condenable pero un error no justificó otro error es muy interesante porque yo siempre que veo las marchas bueno ahora viste que está como medio Latinoamérica prendido fuego pero es como que las personas que marchan por lo general van y prenden fuego un edificio del estado el que sea y es la primera vez que escucho que van y prenden fuego el edificio de los políticos no estoy descubierto de que prendan fuego ningún edificio pero por lo menos reconocen el tema de que el estado es una organización política por lo tanto a culpar son los políticos bueno es que ahorita aquí se está quemando todo se están quemando entidades públicas se están quemando casas de los mismos políticos de seguidores por ejemplo gente cuanto Waldo el Barroacín el rector de la UMSA que fue parte del movimiento contra Evo le quemaron la casa en una noche que nadie se lo esperaba de repente salió toda esa gente no estábamos el mismo día de que Evo renuncia la gente sale a la calle a festejar por así decirlo y en la noche nos vienen y nos atacaron todos la policía se dio vuelta y pidió la renuncia ¿en este momento lo están enfrentando a los grupos de MAS? en la ciudad del Alto la gente del MAS ha destruido casi todos los cuarteles de la policía los ha tomado se han robado su armamento se han robado sus uniformes y demás y no solamente en el Alto en varias partes por ejemplo en Yapacaní en Oriente Boliviano de la misma forma se quemaron todo en Cochabamba también ¿muertos? por lo que tengo entendido o sea contando ambos bandos ya hay ocho y ya me dijiste violaciones también ¿hoy cuál es el clima? ¿hoy asume quién? porque hasta ahora esto es lo que yo tengo entendido y corregime si me equivoco ¿renuncia a Evo? ¿renuncia al vice? ¿renuncia a la presidente de la cámara? ¿quién fue que asumió? ¿quién es? ¿qué partido? ¿qué política? ¿qué orientación política tiene? primero renuncia a Evo Morales luego renuncia a Álvaro García Lineras que es el vicepresidente luego renuncia la presidenta de la Cámara de Senadores Salvatierra que hoy día resulta de que no había renunciado o sea la mujer hace una una conferencia de prensa y dice renuncio y ahora hoy día nos viene vino esta mañana diciendo de que no había presentado la renuncia por escrito así que en realidad no había renunciado así que a ella le tocaría ser la presidenta ah bien o sea ridícula o sea ¿qué más te puedo decir? luego renunció el presidente de la Cámara de Diputados entonces ¿qué es lo que viene? como no podemos admitir ese vacío de poder la que está asumiendo el poder la primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores ella viene a asumir la presidencia pero prácticamente la gente la gente que supuestamente está haciendo este golpe de Estado lo único que espera de esta mujer es que llame es que haga lo posible para llamar a elecciones nada más no esperamos nada más eso es muy peligroso dos cosas una tu situación actual tu situación personal actual y dos la situación del país ¿qué es lo que deja a Evo Morales? ¿está funcionando? ¿no está funcionando? ¿hay actividad comercial? ¿no la hay? ¿hay saqueos? ¿no se puede salir a la calle? ¿qué es lo que está pasando? bueno personalmente yo primero hace tres días que no puedo ir a mi casa la parte por donde yo vivo es una zona en la que hubo una gran cantidad de conflictos en el caso de mi familia mi familia no puede salir de mi casa hace tres días ¿en la ciudad está dividida? totalmente o sea imagínate que eso de verdad desemboca en la guerra civil como viene cantando muchos de los seguidores del MAS cuando vienen a hacer sus marchas imagínate que eso explotará en un país donde el servicio militar es obligatorio y tienes un 80% de la población masculina por lo menos que manejar un arma o sea esto no va a ser pues nada 80% de hombres que tenemos conocimientos básicos de tácticas militares o sea no nos vamos a agarrar no va a ser un golpe de estado común y corriente para ir cerrando el panorama hoy es que lo ideal sería que se llame elecciones pero lo probable es que no o sea yo pienso que se va a llamar elecciones o sea al final lo único que esperamos de este gobierno la cosa es que se vayan a dar de la forma correcta o sea yo lo ideal para mí es de que los ánimos de ambos grupos se calmen en el caso de los que apoyan Evo Morales o sea primero no vamos a dejar de que Evo Morales vuelva porque sería ir atrás todo lo que hemos estado peleando estos 21 días y todas las muertes que han habido sean en vano no vamos a dejar que él vuelva pero tampoco significa que le vamos a impedir a estas personas su derecho de votar de elegir y de traer un nuevo líder o sea lo que pedimos es de que ellos se tranquilicen por así dejen estos estos actos violentos busquen un nuevo líder entre ellos mismos que tengan propuestas de que entremos al debate político y demás cosas porque no puedes o sea no puedes hacer lo que estás haciendo lo que esta gente está haciendo está justificando un fraude se está excusando en hechos como la discriminación para justificar hechos violentos están causando crímenes esta gente que indígena del campo de los barrios pobres ellos son los que van a llevar la peor parte la verdad la verdad no sé que panorama porque encima no es no es alentador para ningún lado toda latinoamérica se está volviendo un caldo de cultivo de la izquierda entonces la mayoría de los países encuentran un lugar donde justificarse a sí mismo por ejemplo me contaban que ahora en Chile se está discutiendo el verdadero valor de la propiedad privada todos tienen de donde agarrarse para justificar su actuar de izquierda y nada la verdad les deseo las mejores de las suertes y como siempre muchísimas gracias por participar en esto y que para que la gente entienda y salga la cabeza y se dé cuenta que las cosas no son como te las cuentan espero que eso les sirva como está ahí mi twitter si alguien quiere decentemente hacerme una pregunta y no atacarme por atacar y quiere entender lo que de verdad está pasando estoy a su disposición a las personas conscientes y pocas que deben estar viendo ahí ahorita nosotros dentro de Bolivia no tenemos el tiempo para estar viendo afuera toda la desachotez que he podido ver de que están hablando de un golpe de Estado y demás espero puedan utilizar esta información y nos ayuden y nos colaboren a desmentir todo esto que está hablando ese hombre allá en México que lo único que está haciendo es dividir más un país y no contento mete cizaña desde lejos espero que ya sea acabando todo esto y ya pudiendo sacar conclusiones y reflexionando bien de lo que todo ha pasado pero aquí aún quedan muchas cosas por ver bueno la mejor es la suerte nos vemos igual muchas gracias igualmente gracias por su tiempo hasta luego muchas gracias por haber visto este video como siempre un agradecimiento a los patreons que hacen esto posible muchísimas gracias enojados coléricos iracundos berserkers es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto si quieres ser patreon puedes ser patreon en www.patreon.com barras y pito enojado su anhelo es lo que ve como virtudes martín crece con mamá en su casa y con hermanas da caribu a caracas la patria venezolana no conoce a su padre más que en frases y reproches no le importa conocerlo se le dice algo que de noche jorge mira a su papá a practicar con el revolver una tarde el padre al hijo dice yo te explico jorge un hermano es un juguete ni se toma la ligera defensa personal ante emergencia dios no quiera jorge chico prentien casi instintivo